Llegó el momento de conocer las noticias más importantes en el plano internacional y para esto tenemos a nuestra compañera Loreny Félix. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y a propósito de que se formó la tormenta número 14 en el Atlántico, en Brasil aumentó el número de desaparecidos tras las inundaciones que dejó el ciclón tropical. Veamos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue uno de los dirigentes que llegaron este viernes a Nueva Delhi para asistir a la cumbre del fin de semana. La ausencia de dos pesos pesados como los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, le deja la vía libre para tener un control central en la reunión en la que la India busca llenar un diálogo sobre Ucrania y el cambio climático. El gobierno de Panamá anunció este viernes que comenzará a deportar los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y que ingresan al país por la selva de Darién, fronteriza con Colombia. La frontera natural del Darién, de 266 kilómetros de largo y 575 mil hectáreas de superficie, se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos a través de América Central y México. El ex cantante y ex actor mexicano Eduardo Veras Getty acudió este jueves al Instituto Nacional Electoral de México para manifestar su intención de ser candidato independiente a la presidencia del país en las elecciones presidenciales de 2024. El actor afirmó que quiere cambiar a México y que esta es una lucha por la libertad de su país al tiempo que está convencido que no va a ser por la vía de siempre, dijo Verastegui en esta declaración a medios. Un concejal del municipio de Durán, al suroeste del país, fue secuestrado y asesinado. Se trata de Bolívar Vera, que militaba en el derechista partido social cristiano. Su cuerpo fue encontrado atado de manos y ensangrentado en una zona boscosa en la provincia de Guayas, que sufre de la violencia vinculada al narcotráfico. Su asesinato se suma a la del candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado el 9 de agosto en la salida de un mitin en Quito y vuelve a sacudir el país cuando falta pocas semanas para el balotaje presidencial. Las autoridades reportaron el viernes que buscan a más de 40 personas, de las que no tienen noticias, cinco días después del fenómeno climático, que afectó a 85 localidades y que provocó la muerte de más de 40 personas. Las abundantes lluvias y fuertes vientos desatados por el temporal obligaron a más de 10 mil personas a dejar sus viviendas. Según el último balance, hay más de 135 mil personas afectadas. Un hombre de 51 años fue encontrado a más de 110 kilómetros de la isla de Tiber, perteneciente al estado de Georgia, cuando intentaba cruzar el Atlántico en una rueda de hamster. Los guardacostas intentaron al hombre de origen iraní a que concluyera su viaje alegando que no era seguro, además de que no tenía el registro requerido. No obstante, el atleta y activista amenazó con suicidarse con un cuchillo de 30 centímetros si alguien intentaba detenerlo y afirmó tener una bomba a bordo. Después de tratar durante días de que el hombre abordara los buques de guardacostera, admitió que no tenía ningún explosivo real y los oficiales lograron que desembarcaran en la ciudad de Miami, Florida. Muy arriesgada esta hazaña. A diferencia de los dominicanos, para este individuo la vuelta no era México. Hasta aquí las internacionales. Volvemos contigo al estudio.